20 horas 5 minutos en la capital pandina, el responsable de epidemiología de CEDES PANDO nos brinda información importante sobre el arenavirus y el roedor que transmite esta enfermedad indicó que puede llegar fácilmente a nuestra capital pandina, pero nuestros hábitos son cruciales para evitar la enfermedad nosotros tenemos que decir que el arenavirus lo tiene el ratón y es principalmente selvático muy poco puede llegar a la ciudad, para que llegue a las zonas concentradas tendría que ocurrir muchos factores que la población sea muy sucia, que no recorren las basuras mucho, que el personal de salud y el pueblo en general no valoren el riesgo de enfermar por esta patología ahora el arenavirus es un virus que siempre lo hemos tenido en Bolivia, está presente en lugares donde nosotros no invadimos y este arenavirus y el ratón que es el calomi, ocurre que nosotros los humanos estamos invadiendo todos los días su hábitat natural y como consecuencia de ello nos contaminamos, nos infectamos generalmente el arenavirus o este virus llega al humano porque hay una solución de continuidad porque nosotros no tenemos las medidas adecuadas de protección ahora el ratón se encuentra en la selva, en toda la selva de Bolivia, en cualquier parte pero ahora hay que saber si la variedad corresponde a lo que nosotros tenemos que puede llegar a la cobija, la patología de... sí puede llegar, eso no hay ningún inconveniente porque usted sabe que nosotros hacemos una serie de cosas ahora transportamos los productos agrícolas, las verduras, los vegetales, todo y el ratón puede subir al mismo vehículo y venirse tranquilo y aquí se proclea, como han ocurrido varias cosas, por ejemplo tenemos el otro día que estábamos hablando del caracol africano, ¿cómo llegó a cobija? si eso viene del África, ni siquiera cerca son especies importadas son todos importados, entonces nosotros tenemos que preocuparnos ahora de las medidas que nosotros tenemos que tomar como vigilancia epidemiológica y que las autoridades tienen que hacer la mayor limpieza de toda la ciudad y el habitante que vive en esta ciudad debe saber que todos los días aparecen nuevas enfermedades o sea, enfermedades emergentes y otras reemergentes lavado de manos lavado de manos, después de haber ido al baño lavado de manos para consumir los alimentos al mediodía coser bien los alimentos, lavar bien los alimentos que vamos a consumir crudo y se acabó, ahí nosotros vamos a, el 90% de las patologías van a desaparecer mi recomendación especial sería limpieza, mantenerse limpio limpieza, limpieza y limpieza, no hay otra cosa la higiene es lo principal para no obtener enfermedad ¡Gracias! ¡Gracias!